Bueno, buen día. Hoy vamos a hacer un arroz en salmón, en un poco de sepia, en carchofa y en ice tendres. Piquemos un poco de oli y una mica de sal. Ya tenéis el gambete, anem a traureles, los picaré en un poco de oli para que agarre también la sustancia de la gamba, les tragué y les picaré la cepilleta y tiré también la carchofa. Vale, ya tenéis la carchofa y la cepilleta, ahora anem en el ice tendres. Ya tenéis el ice tendres, le piquen el salmón. Y ahora anem ya en la tomata, en este caso es tomata frechida. Y ahora que faremos el pimentón. El pimentón es que quema la tomatita. Ya tenéis el ingredientes, ahora anem en el arroz. Y ahora le piquen el caldo. Y en este caso es un caldo de, un caldo de rack. Le piquen un poco de cúrcuma, también podéis picar colorante. Le piquen también punte de sal. Bueno, ya tenéis así todo el asunto. Le piquen la tapa para que se cuine a la temperatura y después ya lo tengáis en 18 minutos, destaparé y cascaré las gambes para hacerle la foto al plato y que quede bien bonito. Bueno, ya lo tenéis. Anem en esta palabra, le vamos a quedar en nuestro arroz. Amoré, que tal. Mira que bonito, que bom. Y ahora que faremos platicarme. Los gambetes. Bueno, ya tenéis así la nuestra receta. Si volvéis a ver la receta, busquéis en Youtube, seguéis a Cocina Fácil esloga. Sen del poble, que faremos cosas muy bien. Esina que ahí tenéis más de mis resueltas para disfrutarles. Ah, y el arroz se me encha en cullera. No sigáis churretes. No sigáis churretes. No sigáis. No sigáis churretes.